¡Vuelva! Ya los nervios se me acorotaban Cuando mi carne quiso coger ¡Come un hueso pa' ti! ¡Dame la carne a mí! ¡Dame ese montón de carne, mami! ¡Vadía cosa buena que tengo un hueso pa' ti! ¡Come un hueso pa' ti! ¡Dame la carne a mí! ¡Eche hueso! ¡Hueso na' pa' que era mi novia y hueso na' pa' que esco pa' ti ¡Come un hueso pa' ti! ¡Dame la carne a mí! ¡Come una de la noche a la mañana se va rapidito! ¡Come un hueso, hueso na' pa' que esco pa' ti! ¡Dame la carne a mí! ¡A mí la carne! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Come un hueso pa' ti! ¡Dame la carne a mí! ¡Ajá! ¡Come un hueso! ¡Güeta!